muy buenas a todos y bienvenidos a macedonia en guerra qué mejor forma de empezar este capítulo que con una apuñalada en el vientre de nuestros enemigos vamos a luchar la batalla tenemos dos ejércitos el tiene uno está defendiendo un avisos que nos la acaba de capturar y vamos a recuperarla el enemigo al final ha decidido luchar fuera va a salir no quiere que haya daños en la ciudad confía en mantenerla aunque lo veo complicado despliega exactamente detrás de nosotros bien vamos a hacer ya la formación prestiles delante caballería aetolia vamos a llevarlo aquí arriba a ver aquí llegan nuestros refuerzos los refuerzos han llegado este es el general van a llevar en completo parece los dos ejércitos ellos van a estar estáticos nos van a estar esperando desplegado las defensas por ese lado ya me está anulando la caballería lo que no sé si va a llegar a esto al final del mapa tiene nada pinta de que si no aparece la línea roja pero vamos aquí veis esta equis que quiere decir que no que no se puede cruzar antes había líneas rojas en el rom e2 como ya he jugado tantos juegos pues no tengo ni idea en el warhammer la hay aquí debería haber una línea roja no se ve que las ha quitado el mod bueno vamos a darle triple velocidad vamos a ir posicionándolos y los voy a hacer correr vamos a coger esta colina de aquí la caballería llega rápido la infantería pues le cuesta más lo que veo es que aguantan bastante en tema de energía resistencia como se suelen cansar me habéis dicho en comentarios que roma va a estar fuertísima en la siguiente actualización del mod cosa que me alegro si tan tan fuerte va a estar seguramente me coja otra nación me atrae mucho partia y hacer un intentar hacer un roma partia si se hace tan fuerte pues vamos a probar a ver si podemos hacerlo este está reculando cada vez más aquí no voy a poder pasar los caballos vamos a mover la caballería por aquí está intentando reajustarse a la línea que le voy colocando veis ahora se mete más para acá y ahora vuelve posición estacionaria cuidado aquí hay escondidos una especie de estacas estas que nos van a reventar la caballería a ver creo que ya hay combates no por aquí los arqueros ya están disparando estos son tureos algo de bajarle se me ha hecho aquí unos cuantos más vais a caer no hay nada vamos a guardar los arqueros no hay nada vamos a guardar los arqueros bueno tenemos una línea demasiado grande este ejército aquí están vamos a mandar las picas aquí espadachines por aquí y estos que son crospomachoi una traducción la verdad yo la necesito me gustan los nombres en latín pero es que no los entiendo refiero que me digan infantería ligera y liria o algo así y ya está están muy chulos estos ejudos vamos a tratar de ir encerrándolos vamos a cargar por aquí con el comandante con el general vamos a avanzar las picas venga que avance, nos vayan reventando por el lateral bueno aquí se están encontrando los jugadores de pika con las primeras tropas enemigas y este? mira este también tiene cuidadito que le he puesto de espaldas no he visto estos, por cierto caballería ven aquí a matar honderos o arqueros o lo que sea son amplitas con lanzas bastante largas parece ser ¿Lanzas o picas? ¿qué tiene? es que de, no sé, de estas de mezcla la verdad es que los piqueros me encantan y con macedonia, si roma se nos pone potente van a salir muy buenas batallas a ver caballería, cuidado con las defensas, quiero ver ahí mis picas es falange de pika, esto es una mezcla entre loplita, esta mitad de loplita y a mitad del piquero creo que no tiene picas igual de largas, o si las tiene igual de largas creo que si eh estos son picas joder, estos son picas a mi que no me cuenten cuentos bueno, vamos a mandar, están reventando aquí vamos a mandar a caballería aquí nos estamos perdiendo un pedazo de batalla con las picas bueno, ahí nos han roto, eh, cuidadito cuidadito que nos han roto el centro por ahí bueno, dentro para los turiófonos no me están funcionando como yo pensaba vamos piqueros bueno, no vamos a poder ver el combate joder aquí está el general bueno, esto está ganado finalizar batalla, estamos atacando una ciudad no se va a escapar nadie, 889 bueno, está bien, 2140 bastante bien las cifras, a ver si no habíamos perdido ninguna unidad los turiófonos si es cierto que han hecho bastante daño al lanzar las primeras jabalinas pero, eh, luego en el cuerpo a cuerpo no rinden tan bien honderos buenas bajas atrás las picas bastante bien estas unidades creo que va a ser el cuerpo central de nuestros ejércitos los espadachines, pues bueno, auxiliando también bastante bien la caballera ha hecho su trabajo este ejército, la verdad bastante, bastante bien por lo cual estoy contento me dijisteis que pidiera ayuda a Roma para para atacar a los jetas pero de momento creo que no la vamos a necesitar vamos a tratar de aguantar posiciones y sobre todo que el sur esté bien guarnicionado porque nos pueden entrar por desembarcos navales las las facciones que tenemos en guerra en en el sur de África o sea, en el norte de África, perdón sur del Mediterráneo pero sí que hemos perdido una de esta unidad tan curiosa no sé si eran buenos en verdad y ya está bueno, recuperamos nuestra ciudad 15.000 de oro aquí tiene Roma su ejército de príncipes y por aquí tiene otro de Astatis y estas caballerías son buenísimas las caballerías de Campania por cierto el espía vale, lo dejamos en movimiento este ejército ya tiene la peste en mal asunto y no sé por qué no sé si es que vino con peste estos son barrios pobres hay que destruirlo venga, vamos a poner esto y por aquí está el control de la situación ¿no? está moviendo Roma más ejército no sé si es que quiere atacar a alguien y estos tíos no me gusta que se sigan haciendo aquí fuertes pues esta infantería con hacha me va a reventar 62 y 94 bueno, me ataque me parte la boca a ver si podemos reclutar esas picas que estoy un poco más tranquilo aquí en Nicomedia va a tener ya ejército de cuerpo a cuerpo ganicionando y por aquí pues de momento las cosas están bien tranquilas voy a dejar la verdad que tengo demasiado ejército por aquí voy a dejarlos de momento ahí este es un almirante no está mal ese de los esclavos me gustaría llevármelo para atrás pero no voy a poder si tienen algún ejército por aquí me van a quitar la ciudad a ver la subimos de nivel Sigidum aquí vamos a construir no, aquí estamos haciendo religioso pues qué sé yo lo que podemos construir algo de sanidad por aquí tienes no, necesito servicio sanitario asamblea este exactamente este exactamente el de asamblea y aquí he construido esperar un momento me sube no, no me sube vamos a meter este la casa de la guardia la casa de la guardia y vamos a pasar turno no voy a mirar diplomacia bueno, periódico muertes bueno, de Citium un filósofo helenista de Citium en Chipre Citium, no sé qué se llaman así o ya no existirá esa ciudad Grecia República Romana si queréis leer tenéis bastante para leer a ver, cuidado con los esclavos Iliria rebelión inveniente en Pannonia un momento vamos a llevar este ejército para allá y vamos a tener la rebelión igual te elimino un cuidadito también pues qué pasa por qué se rebelan por qué os rebeláis vale, es cierto que he cogido esclavos esclavos menos 17 tenemos demasiados esclavos me gustaría meter un anfiteatro por aquí esto que es terreno consagrado no es este el lugar ideal para hacerlo pero bueno, ya que estamos lo vamos a hacer voy a poner este mismo voy a añadir también un poco de Sanitation y mejorando por aquí todo lo que pueda mejorar esto nos añade también squalor no, nos quita foot vale vamos a meter qué sé yo, vacas más guerras declaradas Bactria contra Persia Cimbrio contra los Aeduos Libia contra los Lusitanos Saba Dragayana bien construcción reporte de construcción bueno confederación tribal confederación tribal quién ostras de Armenia a ver Armenia por cierto, este ejército Capadocian rebelde siguen creciendo les están dejando crecer y se van a independizar al final parece que punto están intentando resistir recuperando algunas tierras y bueno, parece que se está manteniendo Egipto sigue teniendo acorralar el Selucida pero no se ataca el Selucida no le veo ejércitos es que no los tiene seguramente bueno, aquí en esta guarnición el Salamino va bien, ¿no? qué más tendrían teníamos que mirar Bactria se está haciendo muy potente Atene sigue aguantando ahí Pérgamo creo que lo han borrado de él ah no, está aquí al lado se ha mudado aquí y los lusitanos también se están haciendo fuertes en la península ibérica aunque les están entrando los los arvernos por aquí y también les están dando guerra lo que es increíble es lo de lo de Masalia Masalia, Masilian fijaos esta brutalidad es que le voy a hacer una captura de pantalla se lo merece y Roma está muy quietecita no está atacando a nadie se ha liado con los que tiene cerca y así es difícil que se expanda bueno, vamos a esperar esas rebeliones que no van a salir ahí inevitables vamos a construir aquí terreno consagrado y vamos a construir para este edificio también me vendría bien y en Antella que podríamos hacer pues pues otros estos y lo vamos a dejar así vale, pues yo creo que puedo pasar el turno en este turno no bueno, un momento, un momento espías necesito necesito información por aquí no hay gran cosa que te lo daba a ver qué tal vamos a robarles alimentos no me fío nada de que de que no me puedan atacar desde ahí así se van construyendo esos edificios rápidos y este ejército como tiene apeste no hay que reclutar nada pero podríamos meterle alguna unidad mercenaria o algo y en cuanto a mercenarios de estos los voy a reclutar porque son buenísimos por lo dañado que está este ejército también por la peste y ahora tenemos buen o sea, lo tenemos en verde debería ir mejorando más hasta que se termine pero bueno por aquí hay que subir algún personaje el veterano y estos ejércitos de aquí pues en cuanto pueda los voy a empezar a mover porque la verdad aquí no están haciendo gran cosa es cierto que el orden público lo tenemos que mejorar más inestabilidad, esclavos bueno, esclavos no voy a coger más por el momento me están bajando bastante orden público y vamos a ver qué pasa bueno, lo que pasa es que los esclavos se están empezando a rebelar están saliendo rebeliones de esclavos a ver qué tropas sacan bueno, pues nos han salido dos rebeliones en Illidia y en la zona que hemos cogido al norte vamos a ver cómo podemos manejarlas ahora volvemos en el pase de turno bueno, lo que os venía diciendo de esta gente creo que han enganchado por aquí otra ciudad más nos están atacando Pesino uno de los ejércitos que iba a mover pues mirad tenemos buenas tropas defensivas y ellos tienen muy, muy buenas tropas ofensivas tienen espadachines galatas, creo o galos sí, creo que son galos pesados tienen estos tracios guerreros con armadura pesada y un ejército potentísimo potentísimo tengo caballería sí, una unidad con eso general a ver si le puedo pillar estos proyectiles y a ver si me aguantan en defensa y puedo rodear de alguna forma a ver cómo lo hacemos vamos a lucharla pero como no tengamos alguna ciudad para defender esto está perdidísimo tienen todo oro tienen tropas de élite lo mejor que te puede sacar esta facción y... ufff no vamos a poder hacer mucho aquí no vamos a poder hacer mucho tengo fe, a ver si me ponen aquí una mesetita como la última que defendimos si podemos posicionar bien las picas y nada a ver qué pasa bueno... eeeh... ufff no hay un terreno favorable no tenemos cuestas no tenemos nada que podamos aprovechar así que vamos a tener que plantear la mejor de las defensas vamos a intentar cerrarnos bien y a ver cómo posicionamos las tropas no vamos a poder tirar las bolas de fuego tampoco aunque podríamos dejarlas por aquí voy a intentar hacer un experimento depende también por donde me ataque creo que va a utilizar los dos pasillos pero bueno vamos a hacer aquí un experimento tengo plebe, a ver si tenemos plebe por cierto, un momento tengo aquí todo el ejército esto es todo mi ejército? si, parece que si está el jodido el experimento pero bueno, hay que hacerlo estos son los... sí, sí, sí estos son los campesinos que parecen jabalineros con estas lanzas que les dejan ahí voy a poner las bolas aquí a ver si tuviéramos suerte y quemáramos alguno bueno, voy a desplegar las defensas y ahora volvemos bueno, pues más o menos ya tenemos desplegadas las defensas vamos a darle a comenzar la batalla a ver lo que hace la IA los dios les bendireán nuestros esfuerzos y los llame con victoria victoria y cuando lo tenemos nos desplegamos estoy seguro que su trastorno se mantiene bien con buenos vifos vamos a posicionar la clásica que saquen las picas por delante no es suficiente a ver aquí no, estos no estos está bien bueno, ahí me están tirando ya mal asunto estos arqueros no llegan estos arqueros no llegan y estos arqueros son buenísimos maldita sea que aguantan eso, que pongan los escudos porque si no mal asunto bueno, están ya aquí así que vamos a pagarle fuego a las piras estas a los pozos de brea y cuando se acerquen un poquito más pues le pego fuego a las bolas de hecho, pegarle fuego ya a las bolas no pero están saliendo para el lado bueno, quería yo que saliera vamos a apagarle fuego a las bolas que si no a ver si les hace daño hay con la barricada que no les va a hacer daño bueno, tenía que probarlo idea es aguantar aquí bien Me siguen reventando bastante a los piqueros, eh, pero bastante, bastante, a ver si le pudiéramos tirar los proyectiles. Estos se han hecho bajas, eh. Pues no, 8 solo. Son muy buenas estas tropas, joder. Estamos bastante lejos del tiro. Estamos empezando a tirar, pero no hacemos daño. ¿Y a qué estáis tirando? No tiráis a nada. Algo tiráis. Bueno, algunas hojas están haciendo. Ahí deberíamos meter otras mazoplitas. Por lo menos los turióforos o algo. Lo protegen. Vamos a mover el general que apoye. Y batalla muy jodida, eh. Ya están llegando los primeros aquí a la zona de las picas. Vamos a ver si podemos ir haciéndonos con ellos o nos revientan. Ya lo sé que está bajo toda cumbre. A ver si no se aguanta aquí. Hay menos espacio. Podemos dejar alguna. Para reforzar. Treinta han matado a los saqueros. Bueno. ¿Están cayendo alguna de estas unidades? Poquitas. Solo tres bajas. Y estos nos están haciendo un montón de bajas esos mercenarios. Son muy buenos. Y nada. Aguantad y esperad. Las picas aquí de momento no están andando. Aquí sí. Vamos a tratar de que no se nos jueguen por este hueco. Cuidado con el fuego, amigo. A ver si van haciendo alguna baja. Están 28. Tropas muy buenas estos tracios. Bueno, las defensas los están retrasando bastante. Ahí están entrando de al cuerpo a cuerpo. Bueno, ya están quedando sin munición. Y aquí no les hago nada de bajas, eh. Quiero ver cómo están estas picas. Turióforos. 65, eh. Cuidadito con las picas. Vamos a asustar a esos a ver si se van. Y aquí de momento parece que aguantamos bastante bien porque no han conseguido penetrar la barricada entera. Bueno, aquí los tenemos bastante dañados. Cosa que me alegro. Estos han hecho 6 y estos 16. Bueno, nada más. Vamos a ver las batallas aquí. Estos son los turióforos, imagínense, los de los escudos, que no tienen formación. Bastante insistentes. Aquí tenemos... El general está por aquí. No, aquí. El general no han llegado. Bien, 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 bien. Estamos aguantando como campeones. Ahí se ha llevado la jabalina. Es en el pecho. Aquí estamos aguantando bastante bien. Viene aquí. Bueno, aquí también. Están empezando a entrar. Ahí se aguanta la defensa. Aquí tiene una cantidad de tropas. Una de nuestras unidades ha usado toda su amunición. Mi caballería. Salir va a estar complicado, pero... Vamos a poder salir por aquí. He puesto demasiadas defensas. Voy a intentar... salir por aquí. Un par de espadas sin el ligeros me puede llevar y estos. Esto vamos a dejarlos aquí. A ver si pudiera rodearle por la espalda. O sea que estaría muy bien. Los picas, la verdad. Bueno, por aquí están ya entrando combate. Y este flanco lo estamos ganando prácticamente entero. Estos slingers... Estos banderos han quedado ya sin... Sin munición. Y aquí... Se ve que les pegamos a las estacas. Y no le damos a ellos. A ver si puedo sacar la caballería. Una de nuestras unidades ha usado toda su amunición. Pues... No le quitan nada, eh. Tardan muchísimo. Vayan rompiendo ahí. Estas unidades ya ni entran. Han quedado aquí estos... Estos valientes peleando. Está puesto lo de que desaparecen los cadáveres. Para el tema del rendimiento. Si no, eso estaría lleno de muertos. La verdad es que ayudan mucho las barricadas. Ayudan mucho, mucho. Tardan un montón en romperlas. Nada, vamos a esperarnos y en cuanto rompan rodeamos y... A ver si eliminamos a todos estos que hay aquí. Y estos a cuerpo a cuerpo. 23, 38. Son bastante malos. Y estos soplitas espartanos. 68 de ataque y 104 de defensa. Esto es una burrada. Tienen más gemelos los piqueros míos. ¿Qué es? Porque eran unidades de... De la IA. Que son buenísimos estos espartanos. Por eso estoy ganando las batallas así. En cuanto pierdas las unidades... Otra cosa. Otra cosa va a pasar. Tienen que cargar esta barrica. Tienen que cargar esta barrica. A ver qué ponéis. Pueden ser destruidas por... Flaming Shoot. Claro. Por disparos de fuego. O sea de... De arco con... Con fuego. Mercenarios geocásicos se han metido aquí. Los arqueros. Y los estamos reventando. Están activando las habilidades de... Cuerpo a cuerpo. Bestiales. Y puede que me hagan mucho daño. Así me aguantan bien las tropas. 68, 112... Bueno, parece que sí. Pues este todavía tiene proyectiles. A ver si rompen esta barricada. Esta ya la han reventado entera. Vamos a darle triple. De total. Para lo que están haciendo. Oye, 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 oye. Esto no me gusta. Fatiga. Pues venga. Que recuperen. Vamos a meter al general por aquí. Vale, parece que ya han penetrado. Vamos a sacarlos por aquí. Vamos a seguir atajando en algunos sitios. Bueno. Pues batalla larga, pero más que nada por... Aquí me están penetrando, eh. Mucho cuidado que van avanzando poco a poco. ¡Los hombres! Vamos a aguantar lo suficiente. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Me siguen tirando los predestiles y me están reventando Bueno, le hemos matado al general enemigo Cosa que me alegro infinitamente La verdad está habiendo bastante caos Esta batalla es complicadísima Que ahora veáis aquí que hemos aguantado Esto es muy complicado Y vais a ver sus honderos El daño que me van a hacer De hecho estoy por... Cargar aquí, joder Tienen tantas tropas Bueno... Ahí están, ya estamos chocando con ellos Esto se ha quedado muy dañado Y esto sí Vamos a moverlos para acá Vaya, ya me mueven los arqueros El mamón, eh Mira que es mamón Me mueven los arqueros donde no los puedo enganchar Y aquí me va a pasar igual Para pasar por aquí A no ser de que baje la caballería Lo voy a hacer de momento A ver si van matando a alguno de estos Es que son tropas de oro Buenísimas Y nos están tirando la vez con las ondas Bueno, alguno muere Y aquí no sé si han muerto Porque me como yo mis propias trampas ¡Shtyn nos atreve! Bueno, esta unidad está aguantando, ni se sabe Vamos a ver qué tal, si nos da la carga por la espalda Tened en cuenta que son tropas de élite en oro Espero que la moral les empiece a caer, ya se están sintiendo rodeados Bueno, vamos a por ellos Vamos a ver si se empiezan a rendir porque si no vamos a tener problemas Están haciendo buenas bajas los espadachines aquí Están matando a todos los refagados Parece que se van a rendir, sí Pues esto está hecho Uy, 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 espérate Nos ha sacado Nos metáis para adentro, eh Vamos a enganchar a los honderos Estamos masacrándolos ahí Bueno, victoria ha costado, pero... Funciona el yunque y el martillo Siempre funciona Mirad todas las tropas que se van, no voy a dejar que se escapen Nos voy a perseguir Hasta el fin del mundo si hace falta Que maten, que maten, que maten ¿Cómo aguantan esas tropas en oro? Quedan 33 de ellos 32 Continuar, por supuesto Se están enjapando ahí unos cuantos honderos Estos yo creo que los engancharán Pero bueno, vamos a darle triple Vamos a cazar aquí unos cuantos Estos se van a enjapar, eh, al final Vamos a por ellos Ahora que ya llega la infantería y los están Capturando a ellos, bien Que no se escapen Bien Bueno, pues... Batalla espectacular Ahí los hemos atrapado a todos Que queda por aquí Creo que poca cosa Terminamos la batalla No esperaba ganarla, la verdad Yo no sé ni cómo ganaba esto Otro fijaos qué ejército tenían Sí que es cierto que Al meterlos en calles muy muy estresas Con un montón de defensas Y con tropas defensivas Al final de las calles Pues... Hemos conseguido aguantarlos Mirad aquí Mirad aquí lo que ha matado esta unidad 366 Qué burrada Estos son buenísimos, eh Esta tropa, ahora miraré qué tropa es Si es que me sale Esa tropa es buenísima Bueno, por aquí Qué podemos ver de estadísticas Mataron a mí los arqueros Los espadachines también Estos fueron los que rodeamos por detrás Las falanges aguantaron Su función es defensiva No es tanto de machacar Los espartanos son buenísimos Tienen muy buen melee de ataque Y muy buen melee de defensa El general bastante bien La pica aguantó muy bien también Y... Y no sé cómo he ganado la batalla La verdad No sé cómo hemos ganado esta batalla Fijaos lo que han matado Sus mercenarios arqueros Lo estaba viendo Antes me estaba tirando A mi... A mis picas Me las estaba reventando Porque las tenía posicionadas Hemos tenido que poner el escudo Porque son buenísimos estos tíos Muy muy buena batalla la verdad Muy satisfecho Porque no esperaba ganar esto Hemos perdido una de espartanos Cosa que me disgusta bastante Y bueno está la guarnición Le hemos dado nivel Muy bien Creo que lo van a mantener Y... Buenísimo Son muy buenos los espartanos Esta tropa Mercenarios... Arqueros mercenarios Muy muy buenos estos mercenarios Y... Con esta batalla Vamos a ir dejando este capítulo por aquí Recordar, es serie diaria Volveremos mañana Con mucho más Rome Y mejor Gracias por verlo Y hasta luego